Hola amigos de Manipistache Pugs, una de las preguntas más frecuentes de los dueños de los Pugs es saber si su perrito es original o si se trata de un Pug pirata, es por ello que el día de hoy te vamos a decir cuáles son las características indispensables de la raza Pug para que no te vendan gato por liebre y no acabes con un Pugsky, un Pug Whaler o un Chilapug, pero antes te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y nos regales un like para que no te pierdas ninguno de los vídeos sobre esta hermosa raza de perritos, en primer lugar te informamos que la organización canina mundial otorgó el reconocimiento a título definitivo para la raza Pug y el 13 de octubre de 2010 fue la publicación de su estándar oficial, en este estándar se señalan las características esenciales que debe tener un Pug, en lo que hace a su apariencia general los Pugs son perritos cuadrados y regordetes, con estructura compacta, proporciones bien construidas y dureza de sus músculos, pero eso sí nunca deben de parecer de extremidades cortas ni magras o patilargos, por lo que hace a su hociquito este debe ser relativamente corto, obstuso, cuadrado y no encorvado hacia arriba, respecto a su cabecita esta debe ser relativamente grande y proporcionada con el cuerpo, redonda y no debe tener forma de manzana, en cuanto a su trufa o nariz esta debe ser negra, con fosas nasales bastante grandes y bien abiertas, por lo que hace a sus ojos y nariz nunca deben de estar afectados negativamente o estar ocultos por pliegues excesivos sobre la nariz, en cuanto a sus mandíbulas y dientes puede tener un ligero prognatismo inferior, el maxilar inferior es ancho con los incisivos colocados casi en línea recta, respecto a sus ojitos estos deben ser oscuros, relativamente grandes, redondos, de expresión dulce y preocupada, muy brillantes, nunca protuberantes, exagerados o mostrando blanco cuando miran hacia adelante, otro elemento característico son sus orejitas, estas deben ser delgadas, pequeñas y suaves como de terciopelo negro, las hay de dos tipos, las tipo oreja en rosa, que es una oreja pequeña colgante que se dobla hacia atrás para mostrar el canal auricular o también las llamadas orejas de botón, que es una oreja que se pliega doblando hacia adelante, la punta se adhiere al cráneo para cubrir la apertura, se prefieren estas últimas, sobre su colita esta debe ser de inserción alta, apretadamente enroscada sobre la cadera y según el estándar el doble enroscamiento es altamente deseable, por lo que hace a los hombros se señala que deben estar bien inclinados hacia atrás, sus antebrazos deben ser de extremidades muy fuertes, rectos, de largo moderado y bien colocados bajo el cuerpo, sus patitas posteriores deben ser fuertes, de largo moderado, bien colocadas debajo del cuerpo, rectas y paralelas, cuando se le esté mirando desde atrás, sus piecitos delanteros y traseros no deben ser ni tan largos como el pie de la liebre ni tan redondos como el pie del gato, con los dedos bien separados y las uñas deben ser de color negro, si te está gustando nuestro video no olvides en suscribirte, visto desde el frente el movimiento de tu pup deberá levantar los miembros delanteros y dejarlos caer bien rectos debajo de los hombros, desde atrás la acción debe ser igualmente correcta, un ligero balanceo de los cuartos posteriores caracteriza la andadura, capaz de realizar un movimiento resuelto y seguro, uno de los aspectos más importantes es el relativo a su pelo, que tendrá que ser de textura fina, liso, suave, corto y brillante, en cuanto a los colores existen cuatro colores reconocidos, el plata, el negro, el leonado claro que es el más común entre los pugs como el de nuestro querido maní y el albaricoque como nuestro querido pistache, el estándar indica que el hocico o la máscara, las orejas, los lunares de las mejillas, la marca del pulgar o el rombo de la frente y la estría deben ser lo más negro posible, el peso ideal de un pup está entre los 6.3 kilos y los 8.1 kilos, debe tener una fuerte musculatura pero la sustancia no debe ser confundida con un sobrepeso, por último es importante señalar que aunque tu pugsito no tenga todas las características que señala el estándar o tenga alguna variación, esto no quiere decir que no sea un pugs, todo lo contrario los estándares son una descripción del animal ideal, por lo que en la mayoría de ocasiones no se cumplen estas condiciones al pie de la letra, pero en lo que definitivamente todos los pugsitos son iguales es en la cantidad de amor y alegría que nos dan, así que no te obsesiones con todos los detalles del estándar y mejor disfruta como nosotros de la compañía y cariño de estos increíbles perritos, pero eso sí lo único que haría que tu perrito fuera súper pirata es que no estuviera suscrito a nuestro canal Manipistache Pugs